Y desde ya, Revolución, sin distorsión, y calidad, lo mejor del baúl, la cremita papá, y dale volumen. Yo pienso que, no son tan inútiles, las noches que te vi, te marchas y que, no pienso discutirte lo, lo sabes y lo sé. Menos quédate, solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura. Hay veces que me voy, sintiendo solo, que con los besos sonrisas, en definitiva, sonrisas que a mí mismo, me abrió tu paraíso. Se dice que, por cada hombre, hay una como tú. Pero en mi sitio, ocuparás con alguno, igual que yo, mejor lo dudo. Porque esta vez agachas, la mirada, me pides que sigamos, siendo amigos. Amigos para que, maldita sea, a un amigo lo perdono, en la vida, te amo. Pueden parecer banales, mis inciendos naturales. Y hay una cosa que, yo no te he dicho aún, que mis problemas, sabes que, se llaman tú. Solo por eso, tú me ves a hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir, en qué he fallado, recuerda que también a ti, te he perdonado. Y cambio, tú dices, lo siento, no te quiero. Y te me vas, con esa historia entre tus dedos. Un anochecer, en el mes de abril, fue la historia. Y te vi brillar, sola frente al mar, tan hermosa. Algo de fuego había en tus ojos, algo de fuego había en tu cuerpo. Me dejé llevar, por la soledad, tu dulzura. Fuimos hasta el mar, quien iba a pensar, no eras libre. Algo de fuego había en tu cuerpo, que nos llevó hasta la locura. Mujer prohibida, amor de otro, si es que me arrastraste hacia la locura. Del cielo al infierno, de tu cuerpo a la luna. Amor de tonto. Mujer prohibida, amor de otro, si es que me arrastraste hacia la locura. De tu pecho a la luna. Del mar a tus ojos. Amor de tonto. Amor de tonto. ¿Quién iba a pensar, esa historia azul, de novela? Iba a complicar, tu felicidad, y la mía. Algo de pena vi en tus ojos Algo mojaba tu mirada Que no me falte tu cuerpo jamás Ni el calor de tu forma de amar Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz jamás Sin ti no habría encontrado esta paz jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás Y dale volumen No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos No juega carrito papá Que ha sido así que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte si reservas Yo te di Todas las noches de mi amor Y vi Para acercarme más a ti Sin saber Que la distancia alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Ando buscando un amor Fuera de loco Sin revolución De esos que no piensan en el final El original Que quiere entregarse Sin miedo algún día a llorar Y goce sin frenos El arte de amar Un amor que mira al cielo Amor distinto a tu amor Un amor que crezca Siempre buscando la luz Un amor sin promesas vanas Que esté dispuesto a todo Porque en el amor Soy fuera de lo común Un amor de luna llena Un sustidor de vida Un amor apasionado De norte a sur Un amor más allá de todo Que vaya conmigo Un amor de luna llena Porque en el amor Soy fuera de lo común Estas manos que morían sin tus manos Aprendieron con los años A ser nido en otra piel Revolución Estos labios se volvieron despiadados Estos ojos desconfiados Solo ver para creer En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras troné Y a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calva de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé De la manera más profunda De la manera más profunda que olvidé Cuando por fin pude dejarte en otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuándo y dónde Solo sé que te olvidé Ándame en silencio y no digas nada Lo nuestro es prohibido y no sabemos Pero te quiero y esto es un castigo Por amarnos sin permiso Pero así pasó Y ahora aquí estamos sin poder frenarlo Y sin compromiso Sin pertenecernos nos amamos tanto Siendo los dos que lo nuestro es prohibido Este amor solo hace un castigo Por amarnos tanto y tanto Pero aún así Los dos lo sabemos que es una locura Pero nos amamos Tú ahora estás con alguien Que no quiso amarte como yo Mas sin embargo yo tampoco gozo ni libertad También vivo atado Solo los recuerdos del ayer vividos Tómame en silencio como yo lo siento Y no digas nada Es algo diferente Esto es prohibido Es un castigo Pero nos amamos Yo te sigo amando Pero sé que tú también Te recordarás No soy fácil de olvidar Estás escuchando La mejor salsa va a un montón El original Se conocí Me enamoré Y te hice Mi mujer Y tu querer Me hizo fiel A tus besos Y a tu piel Yo no sé Lo que pasó De los dos Quizás mi amor La historia tierna Terminó Dejando muerto Mi corazón Y ahora Lo que te perdí No sé No sé Pero este Supo a mí Te extraño Y Deseo más Te despejo Tu cuerpo Y caricias Que son Fue Para mí Y ahora Venga Mi palpita No quiero No sé Si tú Amar Te espero A mi Lloro Tu llegar Para amar Y poderte Sentir Como la primera Vez Este noche Ya estamos Despiertos Los dos En la cama Y mirando Una serie De amor De dos Que se aman Apaga la tele Y vuelve Conmigo La noche Está fría Y tu cuerpo Tibio Es la hora De amarnos Con todo Segundo A segundo Apaga la tele Y abrázame Fuerte Sé lo que quieres Y sé lo que quiero Es la hora De amarnos Con todo Segundo A segundo Yo te vi Todas las noches De mi amor Y viví Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Convencido Venido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez Yo sé Yo sé Que el tiempo Ha pasado De momento Yo sé Que los años Tienden a Sufrimientos Provocados por mí Y también Que has llorado Muchas veces Por mi culpa Y otras tantas Has callado Hasta rabiar Aceptando Disculpas Para luego Recapacitar Y volver A perdonar Mi corazón De ahora en adelante De ahora en adelante Voy a mí Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento Y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Revolución No y nada Dale volumen Contra todo No existe un imposible A tu lado Amor así Traspasa las barreras Más allá Del cielo Y las estrellas Contra todo El rosa de tu piel Borró el pasado Corazones Luz que me ilumina Tu piel Es el vestido Que me abriga No tienes que dudar Que contra el mundo Etero Serás mía Tus almas Nunca se hacen Una vida No hay uno Sin los dos Seremos por amor Contra todo Podrá imponerse Podrá imponerse Siempre la confianza Y la fe que construimos No levanta Más allá Más allá Más allá No hay uno Alcanza Contra todo Contigo En tu entorno El único camino El rosa de tu piel me dio el motivo Seremos por amor, por amor, contra todos Lo mejor del baúl y la salcha contemporánea Revolución ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has entrado en mi mente? Como ladrón a una noche me robaste el corazón En todo lo que era yo decidiste entregarme toda tu pasión ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has podido ser tan fuerte? Diciéndome que no te importa lo que digan los demás Si para ti amarme es tu felicidad Y esa eres tú, la que da todo por nada La que a veces en tu alma solo lleva El color de la traición Y esa eres tú, esa más enamorada Que se enreda sin pensar si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás Ve, dame un beso Ve, dame un beso Ve, no discutas más amor Ahora ven abrázame Ve, no puedo creer Que al besarte siento así Del mundo se me van los pies Dame un beso Y la que a veces en tu alma no me odia Me odia, me odia, te voy a dar Me odia, me odia, me odia, me odia, me odia, me odia, me odia Que se fueran a disipar de ti amándome La vida en las manos y un te quiero en los labios Sé que en día de estos lograré que lo nuestro se haga realidad Si el maldito destino nos hizo vagar por distintos caminos Yo haré te lo juro hasta lo imposible por irte a buscar Por irte a buscar Con un beso en los labios voy a seguir tratando Y es que el rastro de un alma que sufre y que extraña es fácil de hallar Porque deja en el aire un aroma el recuerdo que huele a cariño Y es más clara la huella de un beso discreto que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí La misma vida de antes de retos constantes que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo esta cama será para ti El más sutil y excitante refugio de un beso que un día te di Amor Revolución Me has vuelto a llamar y como un niño emocionado Me has vuelto a llamar y como un niño emocionado He buscado tu foto He buscado tu foto de algunos recuerdos Sentado en el suelo a escucharte hablar Como me ha vuelto a llamar y como un niño emocionado Y como me va Y me preguntas si he cambiado Mi corazón Supieras que el tiempo ni la distancia no han podido cambiar Mi corazón Que manera de vivir Sin tu amor Sin tu amor Sin las cosas Con tu bello de ti Que manera de entender Que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Nacimos para estar así El uno con el otro Apareciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todos sin hablar Mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Y a la luna su secreto Apasionadamente somos Dos conflictos que en el amor se perdieron Lo mejor del baúl y la cremita papá Y dale volumen ¿Cómo esconderte que te quiero? ¿Qué te quiero? Sin que me duela el corazón ¿Cómo negar que siento celos? Si alguien desvía tu atención Ante tus ojos soy tu amigo Tu confidente sin cuestión El que comparte cada escena De tu alegría y tu dolor Pero siento que amarte es un sueño prohibido Tu amistad para mi es tan solo un castigo Que me impide decirte que te estoy queriendo Se interpone un abismo entre dos sentimientos No puedo llegar algún día a perderte Y confieso lo que en realidad por ti mi alma siente No me arriesgo a decir la verdad Traicionar tu amistad Me resigno a esperar en silencio A saber si mi boca está Me gustas, me gustas tanto Que si la luna fuera mía en la viena Me gustas mucho y me alegra que lo sepas Me gustas, me gustas tanto Hay en tus ojos siempre un gesto de alegría Es tu sonrisa como un sol de mediodía Es que mi espalda se tocarte Y ya no aguanto más Y ya no aguanto más Es que mi cuerpo desea sentirte Y ya no aguanto más Me gustas, me gustas tanto Que voy hasta lo que no tengo Ser el dueño de tus besos Ser el dueño de tu amor Tienes la boca Como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me besas Que muevas todo mi ser Me gustas, me gustas, me gustas Es que mis manos desean tocarte Y ya no aguanto más Es que mi cuerpo desea sentirte Y ya no aguanto más Me gustas tanto Que voy hasta lo que no tengo Ser el dueño de tus besos Ser el dueño de tu amor Tienes la boca Como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me besas Que muevas todo mi ser Me gustas, me gustas, me gustas Me gustas, me gustas Tú Me gustas tanto Que voy hasta lo que no tengo Ser el dueño de tus besos Ser el dueño de tu amor Ser el dueño de tu amor Tienes la boca Como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me besas Que muevas todo mi ser Me gustas, me gustas, me gustas Tú Me gustas, tú Me gustas, tú Me gustas, tú Me gustas, tú Gracias por ver el video.